Uniformados de la Policía Metropolitana de Villavicencio, quienes a diario trabajan por garantizar la seguridad de los villavicenses, fueron exaltados por el Gobierno Unidos Podemos con la condecoración Orden de Honor al Mérito de Villavicencio, en la categoría Caballero de la Orden. En el evento que presenció el director general de la Policía, el general Óscar Atehortúa, se destacó la labor de 30 policías, quienes han combatido la delincuencia en el sector urbano y rural de Villavicencio y municipios aledaños.